hola qué tal bienvenidos a mi canal de youtube el día de hoy vamos a ver una guía completa con detalles de cómo hacer figuras o cómo carvar semillas de aguacate como estas figuritas que tengo aquí y carvé hace ya algún tiempo algunas de ellas como esta en especial ya la han visto está también vimos el proceso completo también hicimos un vídeo de este cráneo de ave y pues bueno han habido varias preguntas por parte de ustedes con respecto a las semillas a las herramientas entonces vamos en este vídeo a contestar todas esas preguntas aquí tengo algunos otros más que no he hecho vídeo como este pececito esta cola de sirena esta no estaba muy segura si les gustaría si les gustaría ver un vídeo de cómo hacer esta cola de sirena en semilla de aguacate por favor déjenmelo saber esta estrella también que incluso hicimos una reproducción en resina y pues bueno vamos a ver cómo obtener figuras a partir de una semilla de aguacate aquí tengo varias que he ido recolectando francamente cada que como aguacate guardo la semilla muchas veces no sé si la voy a utilizar pero bueno aquí tengo varias si se fijan algunas se ven un poquito más arrugaditas que otras está por ejemplo incluso se le botó la piel esa cubierta que tiene esa cubierta cafecita voy a terminar de quitársela para que la vean cómo está debajo de la cascarilla inicial que tiene que la rodea es blanca bueno como color carne eventualmente después de dos o tres semanas eso es lo que empieza a pasar se bota la cubierta en algunos otros casos como está por ejemplo que se quedó la cubierta aún pegada como que es de cierto modo se pudrió aquí hay varias estas todavía se pueden rescatar bueno está tal vez no tanto ya cuando se empiezan a ver cafés quiere decir que ya nos pasamos del tiempo de secado y que ya empezó a endurecer aquí voy a dejarla a un lado voy a empezar a agrupar las de acuerdo a las que todavía sirven y las que no está todavía aquí ya se empieza a rogar un poquito la piel es y está si se fijan sigue color claro por debajo está por ejemplo está estudos ya que le abrimos le quitamos la piel es y está si se sigue viendo blanca pero ya su consistencia ya no es la misma la aprieto y se siente como pofa entonces yo creo que ya no se puede trabajar con ella está por ejemplo vamos a ver ahí ya se empezó a poner café en un corte que se le hizo con el cuchillo está definitivamente ya no está de hecho ya está dura ésta se endureció y secó adentro de la cáscara está y está creo que ya tampoco de hecho ya se ve café y si ni siquiera se puede penetrar con el cúter este es otro ejemplo me han comentado que se les se ponen así eso pasa cuando endurece dentro de la cáscara y bueno cuando ya pasó más de las dos o tres semanas recomendadas y pues bueno en resumen mientras termino de pelar el resto de mis semillas hay que dejarla secar máximo máximo tres semanas ya a las tres semanas hay que quitarles la piel y trabajarlas de lo contrario se pone así en toda negra como pasita o como esta otra que de plano ven cómo se quedó dentro de la de la cascarilla y pues si tiende a encogerse como que pierde humedad y por eso se vuelve tan pequeña entonces si se les olvida cuánto tiempo ya lleva secándose también pueden guiarse por las arruguitas que se empiezan a hacer ahí es cuando ya podemos empezar a trabajar la ahora de las herramientas que se necesitan básicas indispensables sería el cúter como este que tengo aquí este me gusta mucho siento que está un poquito más cerrada la el filo es decir la forma y es más fácil usarla para cargar gubias también como estas que tengo aquí estas son para lino grabado de hecho compré unos un par de sets que traían 10 navajillas cada una aquí tienen su número hay de varias formas y tamaños básicamente es forma de v forma de u y de ahí van variando los tamaños o la profundidad de la cuchilla y también hay algunas un poco irregulares aquí podemos ver todas las que las que hay que son precisamente pues como les comentaba forma de v forma de u y tenemos unas cuantas irregulares que son como cuadradas y también unas que nos ayudan a retirar los excesos digamos esas podrían suplir las funciones de un cútero exacto como tal también necesitamos lijas de varios números esto pues para irle dando un acabado más fino de nuestra joya y pues si quieren un acabado rústico en realidad no las necesitan ahora voy a empezar con una de ellas está ya tendrás yo creo que entre dos y tres semanas porque ya se empezó a botar la cascarita sola hay unas partes que salen fácilmente y otras que necesito como rascarle un poquito para ello voy a utilizar mi cúter aquí también voy a quitarle un pedacito que ya está seco bueno ya está café y así voy a ir pelando mi semilla de aguacate aquí ya quedó si se fijan en las partes donde llegue a cortar con el cúter se pusieron café se oxida rapidísimo y ahora voy a separarla y si se fijan esta de por sí se ve como una línea que es la abertura natural del aguacate entonces lo que estoy haciendo es simplemente marcarla no estoy haciendo una nueva aquí me termina auxiliando con una reglita para hacer palanca y separar las dos partes ya que no quiero hacer un corte como tal sino simplemente separar las partes aquí ya las tenemos una más bonita que la otra porque esta tiene cortes de cuchillo y podemos empezar a trabajar en el diseño ya que tenemos el tamaño yo lo que hago generalmente es que pongo la semilla sobre un cuaderno cuadriculado y trazo la forma así ya sé qué tan grande puede ser mi figura entonces trato de hacer un diseño adentro de el perímetro que ya marca aquí hice este es una especie como de símbolo del infinito doble digamos aquí en méxico sería más como un paso a desnivel así hay varios que tienen esa forma si se ven desde desde arriba voy a recortarlo voy a auxiliar me también de esta herramienta que es como es afilada es como una especie de aguja gruesa que se usa para el modelado también y voy a poner mi figura sobre el aguacate aquí siempre trato de marcarla con plumón pero a veces termina tapándose el plumón por el líquido que tiene la semilla es una como grasita que termina tapándolo y de repente ya deja de pintar y tengo que limpiarlo de algún modo entonces si se vuelve algo complicado utilizar plumón lo que también bueno como les comentaba lo que podemos utilizar es esta herramienta de pico y hacer orificios pequeños orificios en todo el contorno aquí ya terminé y se alcanza a ver esos puntitos que hice que forman a fin de cuentas la figura completa voy a empezar con una gubia del número 1 en forma de b esto para marcar la forma básica es decir todo lo que marcamos con el tanto con el plumón como con el pico voy a marcarlo ahora con mi gubia aquí ya la tenemos marcada inicialmente y podemos empezar a quitar los excedentes para ello voy a utilizar el cúter o exacto aquí básicamente ya sabemos que estas esquinitas no las necesitamos entonces voy a retirarlas con mi cúter aquí lo voy haciendo poquito a poquito a veces se puede hacer de una sola intención y hacer el corte pero usualmente hay que ir retirando de a poco el material para no pasarnos ya que tengo ya que retire las partes que no necesito de alrededor del exterior voy a también trabajar en las del interior aquí con mucho cuidado y haciendo una especie de cortes cónicos estoy quitando estas piezas no las quite por completo es decir no otra vez hasta el otro lado porque es digamos es más fácil irlo haciendo poquito a poquito aquí estoy viendo cuál es el flujo de la figura estas curvitas sobre todo están pensadas para que pasen por debajo es un poquito en intrincada la figura ahora me doy cuenta debería haber hecho algo más sencillo para que no no fuera tan difícil explicarlo pero bueno es ir viendo cuál es el flujo de nuestra figura de qué es lo que debe ir enfrente qué es lo que debe ir atrás sobre todo como éste es tridimensional es un poquito complicada pero bueno como dicen por ahí me disparé yo solita en el pie y bueno aquí otra vez nuevamente trato de retirar las partes que no necesito un auxilio ahora de una gubia esta es una gubia de forma v y pues estoy tratando de quitar precisamente de esos excedentes y estoy también ya tratando de darle ese digamos volumen esos diferentes niveles que va a tener figúrense que es como un nudo esta figurita entonces hay partes que si las vemos de frente pues van a estar al frente y otras van a ir por detrás entonces estoy tratando de respetar eso no cortar donde no es entonces sí les recomiendo mucho que cuando estén haciendo sus figuras pues no corran tanto y deténganse a analizar cómo debe de ir la forma el flujo de la figura aquí estoy usando la herramienta de pico para hacer perforaciones de lado a lado aquí sentí que ya estaba lista para tratar de darle forma a la parte trasera aquí estoy trazando la línea a través de esos puntitos que hice porque sé que por ahí ese es el límite de que debe de llevar está esta parte de la figura como les comentaba es una especie de nudo entonces digamos este cordón por ahí debe de pasar y nuevamente empiezo con mi gubia del número 1 en forma de b para trazar la forma básica y posteriormente empiezo a retirar los excedentes aquí me apoyó un poquito de la mesa sentí que era más fácil que sobre mi mano entonces aquí estoy cortando y retirando esas partes que no necesito tengan mucho cuidado con el ángulo de los cortes a veces nos pasamos o lo hacemos muy a 45 o a veces nos faltó ángulo entonces tengan cuidado con los ángulos aquí en este caso a mí yo siento que lo hice muy a 45 debería haber hecho el corte a 90 entonces me quedo como hacia adentro y eso afectó un poquito en mi diseño pero bueno no hubo mayor problema siempre podemos disimular las cosas y a fin de cuentas nadie más sabe que es un defecto más que nosotros porque nosotros hicimos el diseño inicial y pues bueno aquí estoy quitando un poquito más de excedentes tratando de hacer más fina la figura quitarle todos esos defectos ese material extra que no necesito aquí ya estoy empezando a ligar lo que es el frente con la parte de atrás y hacer esa transición si se fijan voy a retirar más excedentes de la parte de atrás y si como les comentaba es bueno hacer esto de retirar material poquito a poquito para que pues no nos pasemos muchas veces por la desesperación o por la prisa queremos hacer cortes grandes para llevarnos materiales mucho material de una sola intención pero pues a la larga terminamos resintiendo lo porque cortamos demás entonces si hagan lo poquito a poquito aquí ya prácticamente está lista la forma básica de nuestra de nuestro diseño ya solamente restaría pues refinar un poquito más remarcar ciertas uniones y aquí ya la tenemos lista si se fijan es frágil todavía entonces no la no la fuerza en mucho vamos a dejarla secar yo la deje secar por entre dos y tres semanas antes de retomar el proyecto y aquí ya está completamente seca si se fijan se pone algunas partes blancas otras cafés por lo que observado las partes que están cerca al centro de la semilla son las que se ponen blancas y las que están más a la orilla son las que terminan poniéndose color café y bueno ahora vamos a empezar a lijar empecé con la más gruesa que tenía del número 60 sobre todo es gruesa porque nos va a ayudar a quitar todos esos piquitos esas arrugillas no que estén ahí en el diseño y que no queramos aquí ya después de la pasada de la número 60 así es como quedó y opcionalmente les recomendaría también una lima pequeña como esta que tengo aquí para las partes complicadas que pues la lija no no llegan o que es difícil pasarla por ahí porque es muy pequeño entonces si les recomendaría esta pero claro es opcional si quieren un estilo rústico no la necesitan y pues bueno ahora voy a ir bajando de número de lija para terminar de darle el acabado lisito que andamos buscando aquí estoy limpiándola con un cepillo de dientes porque quedó toda empolvada aquí ya se puede ver cómo se fueron muchas de las imperfecciones y ya se ven bordes redondeados ya no se ven cuadrados toscos voy a utilizar esta cera que pues ya estaba muy seca ya tiene mucho tiempo que no la usaba y si me costó un poquito de trabajo aplicarla pero bueno de cualquier modo funcionó aquí estoy quitando algunos excesos y así es como se ve nuestro dije ya con la cera aplicada se ve bastante bonito si recordarán cuando estaba recién seco cuando empezamos a trabajarlo antes de lijarlo estaba todo cuadrado raro con cortes extraños y ahora se ve redondeada se ve una figura muy bonita perdón pero bueno se ve bastante bien y esa cera pues la de un brillo muy bonito también podríamos barnizarlo pero me gustó así con la cera con ese efecto que se vea como las vetas de la semilla que es madera pero betas y le agregue un cordón citó con una cuenta de madera para que haga juego con el diseño general de la figura y pues bueno espero que les haya gustado este vídeo tutorial ahora fue un poquito más largo y detallado para resolver de todas las dudas que algunos de ustedes me externaron y que sí sentí que debía de cubrir y explicarles y pues bueno muchas gracias nuevamente por su atención si tienen algún comentario y quejas sugerencia soy toda oídos o sería toda ojos porque los leo pero bueno eso fue todo por el día de hoy gracias por su atención y nos vemos en el siguiente vídeo tutorial bye y Gracias por ver el video.